En Durango es necesario que exista sensibilidad y atención para la mujer, porque no se le puede revictimizar. Hay una falta de atención importante. Siempre hemos visto en la Fiscalía que no hay la sensibilidad para dar esta atención. Creo que también es necesario dar seguimiento a los delitos en contra de la mujer, porque estos van en aumento. Así lo señaló Marta Alicia Riola Martínez, vocera de la Barra de Abogados, Benito Juárez. Yo creo que también darle un seguimiento. Hay un centro de justicia donde también hay agentes del Ministerio Público. Darle un seguimiento a los delitos que son en contra de la mujer. Sabemos que han aumentado en toda la República Mexicana también los feminicidios, que hay situaciones muy graves para la mujer. Y creo que es importante que se tomen las medidas, sobre todo en el Estado de Durango, para que la mujer sea una mujer en la cual podamos encontrar la seguridad, porque nos sentimos inseguras en nuestra ciudad. Ha aumentado el delito de robo también. Creo que hay muchas personas que están denunciando el delito de robo en casas habitación, sobre todo. Y bueno, ¿quiénes somos las jefas de familia nosotros? Entonces no podemos vivir en un clima de inseguridad. Viene un cambio que es importante, pero creo que habrá que tener un aumento de agentes del Ministerio Público con esa sensibilidad. Y bueno, si se necesita que haya atención de mujeres a mujeres, pues adelante. Aquí lo importante es que realmente la justicia sea pronta y expedita y sea sin discriminación para las mujeres. La verdad es que en algunos casos, como los de robo, no se les da un seguimiento, no se investigan. Y efectivamente, hablábamos de que se revictimizan a las mujeres y que para denunciar un delito como el de violación, bueno, pues no tienen la seguridad ni la confianza de ir. Muchas veces por esa razón no se denuncia. Creo que sí es importante que cambiemos ciertas actitudes de los ministerios públicos, que haya más sensibilidad y sobre todo, es una carga de trabajo muy importante la que tienen, creo que también el aumento de agentes del Ministerio Público para que se pueda tener la calidad de atención, no solo a las mujeres, sino a todos los ciudadanos.